No, señor, hágame el favor de guardar las distancias y hasta aquí llegamos, hasta aquí llegamos, señor. A ver, a ver, sumerse copulo anoche. Tú me has tenido aquí todo este tiempo para semejante bufo. Hoy estamos celebrando la séptima muestra de cortos que van para largo, pilotos que van para el aire. Esta es una muestra que se hace en reconocimiento a los estudiantes que han desarrollado los mejores proyectos, los que han cumplido no solo con sus objetivos, sino con unos estándares de calidad mínimos. La historia nace a partir de unas reflexiones que hago de mi propia familia, de unas primas y la idea de algunas frustraciones y envidias que existían entre ellas. ¿Qué pasó? ¿Por qué llegaste tan temprano? ¡Chiti! Me tocó devolverme. Natalia, ¿de verdad tú crees que todo esto sea necesario? ¡Claro que sí! ¡Tu concita, mamá! ¡Por favor! El proyecto trata sobre una sexóloga que tiene un problema con su esposo, que es disfunción eréctil, pero a la vez está tratando estos casos en su consultorio. Son casos típicos de la sexualidad. El hombre más solo del mundo es una historia de cómo incluso en la soledad podemos sentir compañía. Por supuesto que me siento orgulloso de mí y de mi equipo, porque el trabajo no solamente fue mío, fue un trabajo en equipo muy duro, muy grande. Un aplauso ahora sí para todos. Gracias. 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 Gracias.